¿Usted quiere que pueda llevarlo? ¿Usted quiere que pueda llevarlo? No quiero chiendo, ¿está bien? ¡Te voy a llevarlo! ¡Te doy gracias a tú! ¡Dios bueno! 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 ¡Aguien! ¡Dios ha decidido la venida, ¡Si yo lo perdono! ¡Que Dios tenga misericordia de usted! ¡Que Dios tenga misericordia de usted! Que Dios tenga misericordia de usted! ¡Yo está hablando de las palabras! ¡Yo está afuera! Yo no lo he oído... TRE DIJERON QUE H centimeters... Yo les enseñé una foto como estaba en Estados Unidos ¡Yo le dije a usted votiva! ¡Jos malditos dethaca! a mí le dije que había audiencia que no podía seguir practicando